La denuncia del padre de la criatura. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Vamos a escucharlo. Hola, Viole. Bueno, hola a todos. Me preguntaron alguna particularidad tuya durante el embarazo y no puedo pensar en otra cosa que en tu nuevo alimento favorito, hecho a base de maíz. Contaba los detalles. ¿Y por qué tanta, no? No sabés. Es verdad, cuando me dijiste lo del antojo, ¿Te la pasas haciendo pochoclo? Sí. Dulce o salado? Dulce. Qué dulce. Y aparte pienso en eso todo el día, ¿viste? ¿Te gusta el... como se va haciendo el... Sí, hermoso. Me compré la máquina y el caramelo lo hago yo y después lo envuelvo. Pero me voy a dormir con un coso de pochoclos. El otro día igual me cayó mal. Ah, te pego. En mitad de la noche te juro hice... ¡Ah! Así. Y Juan, ¿qué pasa? Tipo una contracción. No, creo que... La incesta de pochoclo. Te estaba soñando con pochoclo. O sea, claramente era que me había caído mal el pochoclo. Pero... Porque también irte a dormir con tanto azúcar y... Claro. Y la niña... Ay, pero qué rico. Es muy rico. Y aparte los dulces le gustan. Mmm. Se mueve mucho. Se desactiva. Sí, sí, sí. Pero tengo... Estoy con esas obsesiones. Como que pienso durante el día mucho en qué voy a comer. En que, ah, no, estaría bueno entonces tener un postre, no sé qué. No puedo estar si no tengo chocolates. Bueno, nada. Cosas. Cositas. Pero es rico el pochoclo. Y aparte esa cosa de cuando hacerlo... Pa, pa. Me gusta ese sonido. Eso pienso también que le puede divertir a la bebé. A la bebota. ¿Le cantás, le hablás, le decís cositas? Sí, no tanto. Pero Juan le reabla. Y ayer el papá de Juan es músico y son cordobeses. Ellos se viven en Córdoba. Y le grabó ahí por WhatsApp unas canciones en el piano de María Elena Walsh. Y le hacíamos escuchar. O sea, bueno, por parte de abuelos musicales. Y eso tu papá también. Así que va a tener... Diversión por doquier. Abuelos musicales, diversión por doquier. Sí, todos los pescadores. Claro. Está bueno. Eso está buenísimo. Sí, incluso decíamos con Juan que estaría bueno que le grabe así como un cassette. Sí, bueno. Algo que... Para ponerle tipo a la noche. Viste que es lindo dormirlo con música. Que se acostumbran a una música. Yo me dormía con... Mi papá tenía en ese momento, era músico. Sí. Y tenía una banda llamada La Sonora del Plata. Y me dormía con su disco. A los seis años. Digo, poneme el disco de papá. Le decía a mi mamá. Ah. Y me dormía con eso. ¿Con qué tema? ¿Te acordás? No, eran todos musicales. Música. Sí, como... Él tocaba el saxo. Era todo medio frillaz, no sé. Sí. Medio así... Medio narco. ¿Y cómo está el abuelo? ¿Está contento, Mex? ¿Se hace cargo? ¿Por el Peter Pan se hace cargo de esto? Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Cuando esté la cosa ahí. Estamos fijando, no me digan abuelo, dígame Mex. No, en esa me parece que no, pero sí... Bueno, quiero ver si va a cuidarla de verdad. Claro. Este, si se la puedo dejar. Él tiene una perra, Marcela, que a veces guarda. Es medio agresiva, Marcela. Se va a poner celosa. Y eso me preocupa un poco. ¿Sigue noviando, papá? No. No. Está solo. Bien. Ay, ¿se va a enamorar alguien de alguna en la nersería o algo así? Una enfermera, una doctora. Sí, una doctora. Mira, es que no se... Bueno, este... Me lo imagino ahí en la... No sé, porque lo vi en la clínica dando vueltas. No sé por qué. Sí, sí. Poquito, porque no le gustan los hospitales. No, poquito, para no enfermarse, para no que no le hagan ninguna peste. Sí, sí, como rapidito va a ser. Sí. Bien. Hablábamos de los sonidos. Sé que te gusta también ver virales, donde la gente come y hace como ruido. Sí. Algo como esto. Vamos a ver. A ver. Podemos hablar encima, ¿eh? ¿Qué traduce eso? ¿Te gusta? Sí, y eso que a mí me da mucho asco los sonidos con la boca, pero esos son perfectos. Pero ¿qué te genera? En realidad me genera... Te hagan de comer. Me da ganas de comer. La crocancia me parece como hermosa, pero también me da un poco de asco. O sea, las dos cosas. Y viste que eso es medio... Como atracción rechazo. El morbo, ¿no? Sí. Como eso es lo que me da placer, el asco y el placer. Claro, algo que te atrae, pero a la vez, ¿no? Sí, me da rechazo. Claro, lo que me atrae, me repele. Es como pasar por una escena, ¿no? De un accidente o algo, y si no voy a mirar, no voy a mirar, y terminás mirando. Sí. Tal cual. O ver cómo explotan un punto negro, ¿viste? Igual visualmente también son muy lindos. Sí, está lindo hecho. Está bien montada la escena, digo. Si no es que es tipo un... Está bien iluminado, su boca está bien maquillada. Total. ¿Qué come? No es alguien desagradable que le estás viendo como mastica. ¿Qué es eso? Ah, como una aloe vera, ¿no? Claro. Sí, sí, una aloe vera. Es riquísimo. Y eso es miel. Eso me encanta. Me encanta. ¿Ves la miel? Muy bien. Bueno, te propongo hacer un ejercicio en vivo, cerrar los ojos y nuestro equipo va a comer. Opa. Va a surgir. A ver qué pasa, a ver. Pavo, por favor. A ver. Que no mire. Que no mire. ¿Qué sería? ¿Te animás a decir que está comiendo? A ver, un poquito más. ¡Ay! ¡Ostras, ratita! Pido disculpas. Como que es crujiente, pero no tanto. A ver. Siento. Ay, qué rico. ¿Pochoclo no es? No. No, es algo así como un de... Como una cervecita va bien. Como que... Ah. ¿Papá frita? ¿Papá frita? No. Sí, Susana. Bien. Vamos con otro comensal. Por favor. A ver, ahora. Escucha. A ver. Ay, me mata. No pasa nada más. Ay, pesa mucha saliva. Mucha saliva. Ay, qué rico. Es una fruta, es una fruta. A ver, un poquito más. La de Adanieva. Una frutita. La fruta prohibida. Manzana. ¡Sí! Fue bueno porque yo ya estaba ahogada. Vamos con Nico, por favor. A ver. A ver, Nico. Estoy haciendo algo que detesto, pero bueno. Otro, otro. También hay baba, mucha baba. Siento. Hay gente baba. No más. A una abierta. Chiquile. Bien. Es un asco. Tamara. A ver. Horror. Más. Más. O sea, claro, es como suave. Pero hay una crocancia. Hay una crocancia. Hay como... Como una barrita de cereal o así, ¿no? Es un... Parecido. Parecido. Familiar. Vas bien. Tiene galletas, tiene arroz. Tiene arroz. Tiene arroz. Tiene arroz. Tiene arroz. Tiene arroz. Ah, bueno. Un alfajor de arroz. Bueno, bien. Más o menos. Está bien. Difícil. Es más difícil. Sí. Y Evelina. Es el último, Evelina. A ver. A ver. Por ahí va. Ah, te entendí. O choclo no es. No. Es una oblea. Una oblea. Una oblea. Es un turrón. De Phantom of the Opera. Ah, las obras. O, 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 opera. No, puedo así. Excelente. Listo. Excelente. Te la mancaste muy bien. Qué lindo. Qué lindo.